La policía asegura que se trata de un parricidio. La algarabía por el triunfo de Perú sobre Paraguay se convirtió en tristeza y asombro para los vecinos de este lujoso condominio de la urbanización San Andrés al ver el cuerpo sin vida de una de las inquilinas en el garaje. Según informaron los testigos, la mujer quien fue identificada como Marta Benavides de la Sota, de 50 años de edad, cayó desde el quinto piso del inmueble situado en la cuadra 2 de la calle Marcelo Corne, tras ser arrojada, presumiblemente, por su propio hijo, identificado como Elke Frances Hermosa Benavides, tras una acalorada discusión. La policía detuvo al sospechoso en la escena del crimen, de quien se supo tendría serios problemas de conducta y padecería de alteraciones mentales. Al parecer, no toleró que su progenitora le llamara la atención por la vida desordenada que llevaba. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Divincri, a donde fue trasladado el sospechoso del homicidio. Un hecho que ha conmocionado a Trujillo y lleva a la reflexión sobre la crianza que les damos a nuestros hijos en casa.